No hay permiso, permiso, permiso. ¿Qué vas a hacer con eso? No, 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 espérate. Se me ha ocurrido algo. ¿Qué cosa? Es una idea muy loca, mejor no te la digo. ¿Estoy tan loca? No, es locasa, es muy locasa. No, es locasa, pero vas a decir que no, que estoy muy loco. Pedilo, pedilo, tienes que decirlo, pero si no, ¿cómo vas a ver? Si le damos una vueltita con esta caña. No. ¿Sí o no? Bueno, no va a haber otra oportunidad si no más, si no. Pero si le pasa algo. No va a pasar nada, el judío está muy loca. ¿No te dije que no te dije? Aunque si nos vamos por la Costa Verde un ratito, si o no, las flaquitas, ¿qué tal? ¿Pueden chequear o no? Papi, te vienen con esta caña, te van a meter besitos por la casa. Si así no me mandan besos, imagínate. ¡Halo ee! ¿Van a pensar que es mío o no? ¿Pero con esta ropa? ¿Con esta ropa? No, pedí que hay que cambiar con si o no, mínimo. Ah, ¿verdad? ¿La cambiamos o no? Mira, te voy a ver. Cinco, seis, siete, más. Échale, échale. ¡Eh! ¡Vamos! ¿Cómo se abre? ¡Vamos! ¡Hola! ¡Eres un problema! ¡Eres un problema! ¡Eres un problema! ¿Qué cosa? ¡Me tocó a mí, pe! No, un ratito estoy descansando en las manos. ¡No seas pesado! ¡No, no seas pesado, pe! ¡Me dijiste ser la avenida, pe! ¡No! ¡Esto es un girón, pe! ¡La próxima avenida te lo doy, pero no seas pesado! ¡No, pero así me has patinado hace más de 20 minutos, pe! ¡No! ¡Déjame el pan, pe! ¡Por favor! ¡No puedo arrestarse de la elegancia! ¡Hable, por favor! ¡Solecito! 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 ¡Es un problema! ¡Es un problema! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal motor? ¡Es un fierrazo, pe! ¡Es un fierrazo! ¡Es un fierrazo lo que está allá! ¡Tírate la pata! ¡Flaquitas! ¡Uayurlames! ¡Somos Valeria Luciana! ¡Vale! 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 ¡Vente! ¡Cuidado! No, 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 ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, Gapar? No, ¿qué hiciste? Gapar, no. No, Gapar, Dios mío. Gapar, ¿qué vamos a hacer? Este carro es demasiado caro, ¿cómo lo vamos a arreglar? No, en serio, yo debía hacerte caso. Teníamos que tomarnos una selfie. Voy a llamarle a mi causita. Tengo mi causita a Leri. Él debe salir de carros deportivos. No contesta, Gapar. Gapar, 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 Gapar. A ver, señor, tarjeta de propiedad del vehículo. Jefe, no, no tengo, pues. ¿Qué cosa? ¿La revisión técnica? No, no, pues el carro está nuevo, está bonito. No me pertenece. Yo tengo un taller mecánico, entonces el carro lo teníamos ahí en el taller y lo sacamos a una vueltita para ver si todo estaba bien y es ahí cuando hemos tenido el accidente, pe. ¿Accidente? Ajá. ¿Cuando lo chocó querrá decir? Ah, no, no, pero yo no tengo la culpa, pe. Ha estado manejando mi amigo. Se lo juro que... Él me dijo, hay que sacar el carro, hay que sacar el carro. Vamos a decir, no, yo no quise manejar. O sea, él tiene la culpa, de verdad. ¿Amigo? Sí. ¿Y dónde está su amigo? ¡No sé! Bueno, pues, como usted es el único sospechoso en la escena, me va a tener que acompañar a la comisaría. No, no, jefe, no, jefe, no. ¡Gaspar! Aquí se lo traigo. Joder González Flores. Estoy diciendo que soy una víctima. ¿Te vas a negar acaso que tú eres el dueño del taller de Mala Muerte? Oficial, yo dejé el carro para que le arreglaran un rasponcito así chiquito. No sé por qué este individuo lo sacó del taller. No tenía que haberlo movido. ¿Sabes cuándo te va a costar esa gracia? Diez mil dólares, mínimo. A su... Pero yo no tengo ese billete, pero míster, yo no sé, yo no tengo. No sé qué tendrás que hacer. Tendrás que vender tu taller, empeñarlo. Pero es que no... Pero yo estoy diciendo que soy inocente. Pero de verdad yo soy inocente. Soy inocente. Yo soy inocente. ¿Puedes repetir nuevamente lo que has hecho? ¿Qué cosa? Lo que acabas de hacer, hace un momento. ¿Esto? ¿Qué es lo que soy inocente? ¿Esto? Claro, claro. Oye, ¿tú no eres el músico que cantaba en el grupo 7? Ah. ¿O más reconocido? Sí, 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 es el mismo. Yo soy, este, Jorge González. Yo le doblé a algunos éxitos, ¿no? Como el Serrucho, el Grupo 7, pero ahora soy solista, pe. ¿Y haces presentaciones? La siguiente semana voy a celebrar mi cumpleaños. Y quisiera que vaya a una orquesta en mi casa. Ah, bueno, ¿escuchaste? Sí, sí, sí. O sea, sí, puedo ir a cantar, no hay problema. Puedo ir a tocar, pero... Una consultita, si yo voy a cantar, ¿qué? ¿Cómo quedamos? ¿Estás contando? Eso dependerá de tu show. Bueno, ¿tenemos un trato? Tenemos un trato. Ay, ay, ay. Pero si sabe usar su Serrucho, ¿quién creería que te habéis chucho? Oye, mano, pero seguro se van a ver y cuando hablen te van a dar una explicación, pe. ¿Qué explicación me va a dar? Si él me metió la idea, él manejaba, perro flaco, y se fue, me dejó ahí. Se fue, ¿cuál rata? Oye, mano. Mano, la firme, pe. Gaspar es buena persona. Él nos considera a su familia, ¿no seas loco? No, para que veas, pe. No se puede confiar en nadie, ya. ¿Porque no te ha llamado? No, tampoco me responde la llamada. Qué raro, mano. ¿Sabes qué, perro flaco? Mejor no tengas amigos, ¿sabes? Porque tarde o temprano te rompen el corazón. Lo siento, Joel. Pero no me quedaba de otra. Ya la policía debe estar en mi casa. Caballero, no más. Me voy a quedar por acá. Ya mañana saco mis cosas. Agárralo más básico y te vas a escapar. Así que pensaba fugarte, ¿no? Le metí un floro a tu casera y me dejó pasar. Joel, dime que no has venido con la policía. No, 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 Gaspar. Yo he venido solo. Yo no soy como tú. No soy una rapiña. No soy un desgraciado, una basura. Yo no soy un traicionero. ¿Ya? Sabía que tarde o temprano ibas a venir a recoger tus cosas y fugarte como un vil delincuente. Joel, pero entiéndeme, no puedo regresar a la cárcel. Ah, ¿ah, sí? Pero sí puedes traccionar a tu amigo. O sea, uno tiene que pagar tus platos rotos. Entra en pánico, hermano. No sabía qué hacer. Esto era un pelo, Gaspar. A un pelo de que me metan a la cárcel. Felizmente pude hablar con el dueño del carro ese. ¿Qué te dijo, Joel? ¿Qué te dijo? 10 mil dólares, la gracia, Gaspar. Y es algo que a ti te corresponde asumir. ¿De dónde voy a sacar 10 mil dólares, Joel? Por lo que tú me pagas me voy a deporar como 50 años. ¿De qué eso hubieras pensado antes de comportarte como una rata, pe? Adiós matrimonio con la Tere. Adiós familia. Adiós hija. Ya, 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 ya. Acabo de que no es por acá. Ay, este no es dramático. ¿Quieres? Ahora, ese qué? Que uno es un personaje público, pe. Que uno es famoso. Ay, el muchachito quiere que le haga un privado, pe. Quiere que le cagas antes. Quiere que le haga un concierto. Así tú no estás contado, dice. Gracias, Joel. ¡No me toques! Joel. No me toques. No me toques. No, 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 no. ¿Quieres dar un abrazo? No, 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 no. Se acabaron los abrazos. Yo no quiero nada tuyo. No quiero nada, nada, nada. No quiero nada, nada. ¿Eso quiere decir que estoy despedido? No, eso es lo que te merece, ¿no? Y es seguramente lo que tú harías si estuvieras en mi lugar. Pero no lo voy a hacer. Soy una mejor persona que tú. Voy a permitir que te quedes. Gracias. Pero eso sí, bajo otros términos laborales. Entiendo, entiendo. Y por si no queda claro, te lo recalco. Nuestra amistad terminó. Ahí quedó. No, pero Joel, 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 por favor, escúcheme. Yo sé que he hecho mal, que te he defraudado, pero Joel, tú eres como mi hermano. Hermano, ¿eh? Hermano, dice. Hermano. ¿No? Es tarde para arrepentimiento, Gaspar. El daño es irreparable. A partir de ahora te voy a tratar como te lo mereces. Rata. Puñalero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!